¿Qué te ofende? Si te ofende, lo lamento, fuerte cruce entre Débora D'Amato y Adrián Payares en vivo por intrusos. Este martes, Débora D'Amato le recriminó duramente a Adrián Payares porque el panelista de intrusos, a la hora de hablar de la ruptura de Fedeval y Laurita Fernández por un supuesto engaño con Sol Pérez, tuvo una actitud machista. Mira el video al final de la nota. ¿Qué te ofende? Son momentos en los que polemizaban respecto de una presunta tercera en discordia, lo que habría colmado la paciencia de Laurita con Fede. Las últimas horas, la sorpresiva ruptura entre la bailarina y el actor sorprendió a todo el mundo ya que nada hacía sospechar que estaban en algún tipo de crisis. Incluso, en declaraciones recientes, ambos se mostraron enamorados. Y cuando cuestionaron a Fedeval por el dinero que recibió del gobernador de Tucumán, ella puso las manos en el fuego por él. Y los rumores dicen que Sol Pérez sería la tercera en discordia. Mientras debatían sobre el tema, Adrián Payares tuvo una actitud muy machista y Débora D'Amato se lo recriminó en vivo y sin anestesia. Yo dije, es muy difícil escapar de ahí. Si te la ponen de compañera, es muy linda, señaló el panelista y también conductor de América Televisión. Machismo es lo que dijo mi compañero, reprochó en voz baja D'Amato. Pero se le escuchó lo mismo. Ojo, lo que yo dije, para aclarar, porque escuché que dijiste la palabra machismo por lo bajo, dijo él. Sí, me pareció muy machista, reprochó ella. Ay, para un poquito, tenés la línea del machismo vos, se quejó Payares. ¿Por qué me agredís? Lo cuestionó ella. No lo dije por ella, sino por él, por uno. Para mí ella es una mujer irresistible. Eso quiero decir, que es una mujer es irresistible para cualquier hombre, aseguró él. Irresistible hasta vencer su amor por otra persona y caer en la tentación porque no puede controlarlo? No. Es machismo, lo vi con la panelista. Una mujer está diciendo lo mismo que Payares. ¿Qué es imposible que, Cede, no se rinda, comentó Real? ¿Qué es lo que se rinda? Las mujeres también son machistas, lamentó Débora. ¿Qué es lo que se rinda? Marina Calabro admitió por su parte que, si un hombre dice de mí que soy una mujer irresistible, lo vivo como un halago. Para nada es un machismo. Después pásame qué podemos decir. ¿Qué es lo que se rinda? 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 Me acusas de machismo, es obvio que estoy ofendido, comentó Payares. ¿Qué es lo que se rinda? ¿Qué es lo que se rinda? Decís lo que querés. Me pareció machista, nada más. Si te ofende, lo lamento, retrujó ella. Durísimo. ¡Suscríbete al canal!